¡Suscríbete al canal! 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 Mejor jugar con Vamos a jugar con la Vigol esta Yo creo que es mejor aguantar Simplemente te quedas aquí parado Quedaste aquí parado Es que no se si viene otra vez Muerto Cuidado para atrás, para atrás Cuidado para atrás Muerto Muerto, bien, bien, bien Mucho mejor, mucho mejor ahora ¿Y el rehén? Buena, buena, el Drex se la hizo Bien, bien Bien, bien ¿Y esto? Esto lo cogí del piso yo creo Vale A ver, a ver, a ver Corre Por aquí, por aquí Cuidado Ya llegó el primer hacker Un 360 Pero soy imbécil Loco, pero What the fuck O sea, como se mira Y me la pega en la frente Hay otro más ahí No lo está viendo Madre mía El Drex Se la hace Uno contra uno Venga Ahí está Buena, buena Bien El Drex El Drex está sometiéndole Espero que comenten Porque está Esta partida Está un poquito Justa Hay que decirlo Como es Está bastante Justito No sé si irme por aquí Con el Drex Eso mismo lo que voy a hacer Sé que puedo cambiar De pistola Y hacerlo de todas maneras Pero Bien Lo hemos pillado ¿Qué? Mano No entiendo Cómo me matan Así Porque sí Yo de verdad Que no entiendo Este juego Mira este Lo último De campero Está muerto Bien 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 jugado Los chicos Están jugando muy bien Ahora Yo estoy muriendo Más de lo que Debería Pero oye Así que Vamos a Vamos a Un poquito Suavecito Por aquí Voy a ir Por aquí Vamos a hacerle La trampilla No Cuanto Mataron Mataron al Drax Que falso Ah Ya empezó Donhacks Donhackers Ya llegó Donhackers Ya llegó No 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 Si se Se asoma Por la puerta Por la espalda Por la espalda Que falso Ay, señor Que falso, men Defienda, no se vayan a atacar Defienda, defienda Ahí está, el primer gesto De la cabeza No entiendo cuál es la necesidad Venga, subo Que aquí estoy un poco más tranquilo Bien, bien, bien Soy yo, soy yo Uh, te sigue uno Muerto Bien No Noventa, noventa Queda uno Queda uno solo y está diez de vida Vamos equipo, vamos Venga, venga, venga Vamos a ver si me quito Bien, bien, bien Muy bien, chicos Muy bien Cinco, tres Eso, muy bien Es que la AK está demasiado rota Yo creo que me voy a ir a jugar con Five Seven Que es de las pistolas que más me gusta Voy a ir a jugar con pistolas Paradox Yomo Ah, espero que me hayan visto el video, chicos Que me quedó Increíble El video de Paradox Yomo Es un video increíble No me gusta mucho la idea No me gusta para nada esta idea Yo no sé cómo Yo no sé cómo Yo no sé si es el juego Yo no sé si es el lag Pero me dan unos tiros tan y tan falso Once, cinco Por lo menos no voy tan mal ¿Lo ganamos? Ok Ahora somos uno menos Ahora, ahora se Ahora se Hasta aquí llegó la cosa Con el rifle Tenemos que ganar dos rondas Dos rondas con uno menos Venga, venga, venga Lo tenemos aquí, chicos Cayó la granada Buen disparo de retro Retro juega muy bien Vamos a apoyar Se la sopla Se la sopla muchísimo el fuego Protege atrás Y hace este A ver si entra Estuve viendo táctico, chicos Jugando Bien Retrocedo Otra vez Bien Bien Otro por fuera Bien, 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 bien 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 A ver, a ver Paradox Yomo Muy buena esa del Paradox Vamos a campear un poquito Bueno, buena esa Bien, bien, bien Esto se acabó, chicos Bien, bien, bien Lo tenemos, chicos Esto es una victoria Se viene el GG Se viene el GG Yo creo Bien, GG No está mal ¿Cuánto quedamos? 16-5 No está nada mal, sinceramente Se acabó el juego, ¿no? Se acaba aquí Bien Bueno, chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video, chicos Adiós ¡Gracias!